Muchas gracias, muy breve señor Presidente. Nosotros no podemos dejar pasar por alto cosas que se dicen acá los senadores preopinantes, que se dice que adjudicamos un tinte político a las relaciones con Venezuela, por supuesto que sí. ¿O a alguien le cabe la menor duda de que las relaciones entre Uruguay y Venezuela están íntimamente designadas en los últimos años por una afinidad política? No se puede ser tan caradura señor Presidente. Sí, sí. Si quiere decirme las cosas, pida la palabra usted. Pida la palabra. Pida la palabra que no me va a correr gritando. No me va a correr gritando. Pida la palabra. No puede faltar el respeto del senador Lagash y no puede adjudicar intenciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.